Hola de nuevo, nos quedamos en nuestra pequeña narrativa acerca de las razones por las cuales nos interesa estudiar o acercarnos a la aproximación computacional e informacional del maestro Wolfram y empezamos a hablar acerca de este concepto fundamental en ciencias de la complejidad, en dinámica de sistemas y en otros campos, que es la criticalidad. Y dijimos que es un régimen en el que el sistema está en invarianza de escala, es decir, que mantiene el mismo comportamiento o las mismas propiedades independientemente de la escala de observación o de la escala de organización del sistema. Normalmente esto se refleja como una ley de potencia, es decir, que si ustedes ponen una gráfica en log-log, verían una línea recta en el espacio de las frecuencias. Normalmente a eso le llamamos el espacio de Fourier. Y un equilibrio óptimo entre robustez y flexibilidad, es decir, entre autoorganización y emergencia de información. Y esa ley de potencia tendría un coeficiente aproximadamente como, bueno, cercano a menos uno, que es lo que en la literatura normalmente se conoce como criticalidad autoorganizada, ruido rosa, ruido uno entre F, ruido flicker, etc. Este artículo es muy interesante, este artículo de Jorge Hidalgo y colaboradores, es muy interesante porque nos habla acerca de la importancia que tiene la criticalidad para los sistemas vivos, en particular para los ecosistemas. Y lo que nos trata de decir es que en general los sistemas vivos todos, todos, no importa de qué estemos hablando, desde bacterias hasta la ballena azul, todos están inmersos en un contexto informacional del cual adquieren datos, generan inferencias y a partir de esas inferencias toman, entre comillas, decisiones, se pueden mover, pueden cerrar una válvula, pueden emitir un sonido, pueden hacer todo un conjunto de acciones en respuesta a las inferencias que obtienen de hacer mediciones en su entorno. Entonces, debe ser muy claro que si un organismo tiene mejores detectores, tiene mejores instrumentos de medición, pues tiene una ventaja adaptativa. Si tiene mejores capacidades de almacenamiento de información, tiene una ventaja adaptativa. Y si tiene mejores procesos o arquitectura computacional para hacer inferencias a partir de sus datos, pues obviamente tiene una ventaja adaptativa. Entonces, dado que hemos dicho que cuando un sistema está en criticalidad, está en un máximo de complejidad y está en un máximo de información de Fisher, eso lo que nos dice es que los organismos vivos y en general los sistemas que están en criticalidad, están en un máximo de computabilidad. Es donde tienen sus mayores capacidades computacionales, es donde tienen sus mayores capacidades de inferencia y por lo tanto tiene una ventaja adaptativa. Ahora, ¿cuál es el punto? Si nosotros pensamos en una perspectiva evolutiva, y hay que recordar que en biología nada tiene sentido si no se observa la luz de la evolución, esta que es una frase muy famosa de Dovchansky, nos damos cuenta muy rápidamente que si tuviéramos una población de organismos que tuvieran diferentes niveles o diferentes capacidades computacionales, diferentes capacidades de hacer inferencia, entonces, aquellos organismos que tuvieran la más ligera ventaja en capacidades computacionales, en capacidades de hacer inferencia, pues tendrían en general, con el tiempo, pues mayores probabilidades de sobrevivir y dejar descendencia y por lo tanto si dejamos pasar mucho tiempo a esto que llamamos el efecto Lindy, el efecto del tiempo, el tiempo al final de cuentas lo que nos va a hacer es permitir la expresión de todo tipo de eventos de diferentes magnitudes y sin importar cómo se distribuyan esos eventos. Entonces, si dejamos pasar suficiente tiempo, van a ocurrir todo tipo de cosas y eso va a hacer que cualquier organismo que tenga, aunque sea una ligera ventaja, pues evidentemente con el paso del tiempo, pues sea el dominante de la población. Entonces, ¿qué deberíamos estar observando hoy aquí? Deberíamos estar observando organismos o sistemas complejos que están en criticalidad, que están en un máximo de complejidad, que están en un máximo de información de Fisher. Entonces, lo que veníamos diciendo, este artículo evidentemente lo hace de una manera matemática mucho más formal y demás. Ustedes lo pueden ver después con calma. Y muy interesante es que Pinede colaboradores, entre ellos mi colega Carlos Gationsson, han propuesto que de hecho uno puede medir antifragilidad, esta propiedad de la que hablamos en otra entrega de esta serie de videos, que es la capacidad de los sistemas para responder a la aleatoriedad, para responder a los eventos raros, para responder a la volatilidad, a los accidentes y demás. Puede ser de dos maneras. Puede hacer que los sistemas pierdan, se lastimen, se rompan con la aleatoriedad, con el tiempo, con la volatilidad, o que ganen. Si se rompen, si pierden, decimos que son frágiles. Lo contrario de algo frágil es antifrágil. Entonces, los sistemas antifrágiles son aquellos que ganan con el tiempo, que ganan con la volatilidad, que ganan con aleatoriedad. Y lo que hicieron Pinede colaboradores en este artículo es proponer que, dado que la complejidad es máxima en criticalidad, y como hemos venido diciendo, este es un punto óptimo, que genera mayores capacidades adaptativas, de respuesta a los cambios, de computación, de inferencia y demás, entonces podría ser considerada medida de esta manera, como la emergencia, bueno, como una forma cuadrática, si se dan cuenta aquí, esta y esta se van a hacer al cuadrado, esta es la emergencia, 1 menos es la autoorganización, entonces la complejidad es una forma cuadrática de la emergencia, de la capacidad que tienen los sistemas para producir nueva información, multiplicado por la autoorganización, que es la capacidad de los sistemas de generar estructuras ordenadas. Entonces, uno podría pensar que la complejidad es una moneda de cambio universal para los sistemas dinámicos, y que por lo tanto, si pensamos en que los sistemas que pierden son frágiles y los que ganan son antifrágiles ante la volatilidad, pues tenemos que definir qué es esa cosa que pierden, qué es esa cosa que ganan. En general, un sistema puede ser frágil, puede ser, por ejemplo, frágil a los eventos financieros, por ejemplo, una persona que sea un asalariado, una persona que sea un burócrata, un profesor de escuela y demás, podría ser frágil a los eventos financieros extremos, porque de un día a otro lo pueden correr, y pasa de tener un ingreso fijo, constante y, entre comillas, seguro, a no tener ingreso en absoluto, y dependiendo de la ciudad y del mercado laboral y demás, pues no puede conseguir trabajo después, al menos no el trabajo que él quisiera o deseara tener. Entonces, eso podría pasar que fuera frágil ante los eventos financieros, pero podría ser una persona antifrágil desde una perspectiva, por ejemplo, física. Entonces, es alguien que tiene un buen estado de salud, que está muy bien en su sistema inmune, que se mantiene un buen peso, no tiene enfermedades y demás, entonces está en antifragilidad. O podría ser antifragil desde una perspectiva psicológica, por ejemplo, ante la adversidad, ponerse las pilas y luchar y salir adelante, y de hecho salir mejor que como llegó a la crisis. Entonces, uno tiene que definir cuál es la moneda de pago, cuál es la función de payoffs con el cual se mide la frágilidad antifragilidad, y lo que dicen estos autores es que la complejidad puede ser una moneda de cambio, una función de pagos universal para todos los sistemas dinámicos. Tenemos un poco una intuición de que como la antifragilidad se mide, bueno, quizás no se los dije, pero si la moneda de pago es la complejidad, entonces, ¿qué es lo que mide la fragilidad o la antifragilidad? Los cambios en la complejidad dado a la autoridad, dado volatilidad o dado el tiempo. Entonces, la antifragilidad sería una medida que se estaría generando a partir de los cambios de complejidad. Desde un punto de vista teórico, la universalidad de la criticalidad, aunque está todavía bajo, digamos, este escrutinio y no es completamente, no es universalmente aceptada, lo que nos establece esta hipótesis de criticalidad es que los sistemas en régimen dinámico que cambian entre orden y desorden alcanzan un nivel más alto de capacidades computacionales y logran compensar de forma óptima de la robustez y la flexibilidad y los resultados en estudios de biología celular, evolución, evolución, ciencia de la computación, tienen un gran interés en esta hipótesis de la criticalidad enfatizando su papel como un posible candidato a ser una ley general en el ámbito de los sistemas complejos adaptativos. Ahí viene la referencia para que la puedan consultar. Entonces, un poco la intuición es que como la antifragilidad se mide como el cambio de la complejidad y la complejidad se puede medir como una forma cuadrática de la emergencia de la capacidad del sistema generando información, entonces podría relacionarse con la derivada de la entropía y entonces al final de cuentas tendríamos que la antifragilidad es una función de la información de Fisher dado que la información de Fisher está relacionada con la derivada de la entropía. Bueno, hicimos un poco un artículo acerca de esto diciendo que un sistema es más antifrágil en su máximo de información de Fisher que está relacionada con la criticalidad y la complejidad bajo las perturbaciones. Un poco para asentar las ideas y dejarlo con más claridad y de una forma más con un lenguaje más sencillo menos técnico pensamos en algo frágil algo frágil es algo como por ejemplo una copa de cristal que si yo te llevo a mi niño y está con su pelota de básquetbol y entonces ocurre un evento un evento extraordinario como que se le vaya la pelota y le pega a la copa de vidrio esta se va a romper eso es frágil si pensamos en algo robusto pues sería algo que no se ve afectado por la volatilidad y entonces estaremos hablando por ejemplo de estas construcciones de piedra que han permanecido ahí miles de años y algo antifrágil pues es algo que puede responder a la volatilidad que puede responder a las perturbaciones y ganar de ellas el mejor ejemplo de algo antifrágil es la vida misma en términos de su respuesta a la volatilidad y al tiempo la fragilidad tiene una forma cóncava o sea es decir que se curva hacia abajo que quiere decir que a mayor volatilidad hay mayores pérdidas algo que es robusto en esencia no ve la volatilidad no le importa la aleatoriedad no le importa el paso del tiempo permanece igual y algo que es antifrágil tiene una forma de la misma manera no lineal aquí no se ve una línea recta es una curva es algo no lineal una respuesta no lineal convexa entonces la fragilidad es una respuesta no lineal cóncava a la volatilidad la antifragilidad es una respuesta no lineal convexa a la antifragilidad mientras más volatilidad mayores las ganancias si miramos por ejemplo una serie de tiempo un conjunto de registros en el tiempo de la función de pagos veríamos que este sistema gana pierde pierde gana poquito poquito pierde 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 gana lo que sea y al punto ¡pap! ¿no? pierde absolutamente todo que es el clásico ejemplo de por ejemplo una crisis financiera o lo que llamaríamos la metáfora del pavo ¿no? aquí podríamos pensar que el profesor el doctor pavo un economista muy connotado de la comunidad de pavos ha venido estudiando la evolución de la biomasa de la población de pavos de su granja a lo largo de todo un año y lo que ha visto es que se mantiene con una tendencia a la alta un crecimiento exponencial muy claro lo que nos dice que está muy bien la población de pavos que está siendo bien cuidada que el granjero es su amigo que todo está muy bien y los pronósticos dicen que la comunidad de pavos no tiene otro destino más que la grandeza hasta que llega el dirección de gracias donde piden absolutamente todo esa es la metáfora del pavo si viéramos una serie de tiempo de algo robusta se vería relativamente así ni gana ni pierde mucho eso podría ser por ejemplo invertir en un instrumento muy muy seguro como bonos del tesoro donde podrías ganar perder un poquito pero realmente no le va a pasar nada y algo antifrágil pues es lo contrario tienes un conjunto de pérdidas ganancias muy pequeñas y de pronto ganas mucho eso podría ser por ejemplo pues un empresario que ante la volatilidad de pronto descubre un nicho de negocio diferente y ganan millones de dólares ok entonces la criticalidad y la antifragilidad son expresiones en el espacio dinámico o en el espacio de los pagos de la complejidad del sistema eso es lo que proponemos se lo vuelvo a repetir la criticalidad y la antifragilidad son expresiones la primera en el espacio dinámico y la segunda en el espacio de los pagos de la complejidad del sistema entonces uno podría preguntarse si habrán principios informacionales universales como estas ideas de criticalidad antifragilidad que rigen el universo y hay un artículo muy bonito de Carlos Gershenson del mundo como información que evoluciona que trae un conjunto de ideas incipientes acerca de cómo uno podría o qué esperaría observar como algunos buenos candidatos de estos patrones universales acerca de la información entonces por ejemplo viene la noción uno donde nos dice que la información es cualquier cosa que un agente puede sentir percibir o observar algo que puede ser medido un agente es una descripción de una entidad que actúa en su entorno el entorno es un agente en sí mismo que consiste en toda la información que interactúa con él la información de primer orden es la que se percibe directamente por un agente por ejemplo la información percibida por una molécula sobre otra molécula por otro lado la información de segundo orden es la que se percibe por el agente a partir de otro agente por ejemplo la información percibida por un observador humano sobre una molécula que recibe información de otra molécula ok entonces un primer candidato por ejemplo de este tipo de leyes universales de la información podría ser lo que Gershenson llama la ley de transformación de la información que puede ser dinámica donde la información cambia donde la información se cambia a sí misma y esto podría considerarse como un cambio objetivo interno sería por ejemplo una transformación estática y sería que la gente que perciba la información cambia pero la información en sí misma no cambia hay un cambio dinámico pero es en el agente esto podría considerarse como un cambio subjetivo interno podría ser activa un agente cambia la información de su entorno y esto podría considerarse como un cambio objetivo externo podría ser inclusive por ejemplo estigmérgica, un agente realiza un cambio activo de información que cambia la percepción de esa información por parte de otro agente. Esto podría considerarse como un cambio subjetivo externo o intersubjetivo. Por ejemplo, dado que la información es relativa a los agentes que la perciben, la información se transformará potencialmente a medida que diferentes agentes la perciban. Esto es claro, todas las mediciones de un agente en su entorno modifican el entorno, una medición de la gente sobre otra gente modifica a la gente y podría modificarse a sí mismo también. Otra forma de establecer esta ley es la siguiente. La información se transformará potencialmente al interactuar con otra información y de nueva cuenta puede ser dinámico, estático, adactivo o estigmérgica. Otra propiedad o otra ley universal que uno podría esperar que fuera un buen candidato a algo universal para nuestra comprensión del universo es que la información se propaga lo más rápido posible. Ciertamente sólo parte de la información puede propagarse. En otras palabras, podemos suponer que información diferente tiene una capacidad distinta para propagarse, también dependiendo de su entorno. La información más adecuada en términos como evolutivos, que tenga cierta ventaja en la manera en cómo puede propagarse, pues se las arreglará para persistir y propagarse de manera más rápida y efectiva. Prevalecerá sobre otra información. Esta ley, desde cierta perspectiva, generaliza el principio de arguñando de selección natural o el principio de máxima producción de entropía, donde la entropía también se puede percibir como información. Y lo que llaman la cuarta ley tentativa de la termodinámica de Kaufman, que no voy a entrar en esos detalles, pero digamos que hay buenas razones por las cuales pensar que esta podría ser una ley universal que tiene que ver con trasladar a una narrativa informacional otras leyes que ya sabemos que existen en el universo. Esta propagación puede ser autónoma, puede ser simbióntica, puede ser parásita, puede ser altruista. Esta, por ejemplo, también la ley de la complejidad requerida, teniendo en cuenta la ley de transformación de la información, la información entonces transformada puede aumentar, disminuir o mantener su complejidad anterior, es decir, su cantidad. Sin embargo, una información más compleja requerirá agentes más complejos para ser percibida, actuar sobre ella o propagarla. Esto es algo muy importante. Hay una especie de compatibilidad en niveles de complejidad que son requeridas. Entonces, un sistema que es muy complejo requiere un sistema al menos igual de complejo para controlarlo. Entonces, si tenemos un sistema, por ejemplo, socioeconómico que es muy complejo, pues requieres de un nivel de complejidad parecido. Entonces, esto nos debería hacer pensar justamente en los problemas de aplicar soluciones muy sencillas ante problemas complejos. La ley de la criticalidad de la información, que es un poco lo que hemos venido hablando, transformar y propagar información tenderá a un equilibrio crítico entre su estabilidad y su variabilidad. La información de propagación se mantiene tanto como sea posible, pero la información de transformación la varía tanto como sea posible. Esta lucha conduce a un equilibrio crítico análogo a estar en el borde del caos, a la criticalidad autoorganizada o al principio de complejidad del ruido. Y aquí vienen algunas referencias en el artículo. Está la ley de organización de la información y así Carlos Gershynson nos da varias leyes, propuestas o posibles candidatos a ellas con sus explicaciones y repercusiones. Entonces, ante este escenario de poder mapear la explicación física del mundo, no con ecuaciones diferenciales que es lo que normalmente hacemos y pensar en partículas masas y ese tipo de cosas, sino mapearlo todo a un ámbito informacional y buscar patrones informacionales. Entonces, es claro que nos tenemos que preguntar quiénes son estos agentes y por qué existirían estos principios informacionales. Y eso evidentemente nos hace pensar en una pregunta más trascendental. ¿Hay algo más elemental? Y justamente ahí es donde entra el proyecto de física de Wolfram.